El desastre El que yo siempre fui Nunca supo ser cobarde Me jugué la vida La perdí Y el dolor quiere cobrar su parte Entre las cortinas Buen el sol que me castiga Me da calor la lumbre Que he prendido entre las ruinas El cielo que me viste Me desnuda las caricias Y lo que tu boca escupe a mi me sabe a Gasolina Será Que la vida que intenta morder Los vuelve más locos Puede ser Que el tiempo que se nos fue Sean es quejen los dos Soy el eje que poda el jazmín Sueño que no tuvo nadie Afilando el porvenir Afilando el porvenir Mi boca vuelve a hacerse sangre Ya sale la luna a bailar por soniares Nos hicimos locura y la noche nos aplaude Pasear por el alambre nos devuelve una sonrisa Tus besos son la droga que ilumina mis pupilas Puede ser Que la vida que intenta morder Nos vuelve más locos Puede ser Que el tiempo que se nos fue Sean es quejen los dos Muérdeme Que duela si ha de doble Asumo el rechazo Ya lo ves La herida que empieza a nacer También mata el fracaso Que el tiempo que se nos fue Muérdeme Que duela si ha de doble Asumo el rechazo Ya lo ves La herida que empieza a nacer También mata el fracaso Ya lo ves La herida que empieza a nacer Asumo el rechazo Que duela si ha de doble Asumo el rechazo Ya lo ves Si ha de doble Sabi que se nos luego